Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes 19 de diciembre del 2022. Ya estamos listos para la fragancia del día. Ayer dije que era noviembre, perdón. Se me fueron las cabras al monte. Pero bueno, ya, es diciembre, 19 de diciembre. Pero bueno, hoy estoy, híjole, ya estoy experimentando. Quiero cerrar el año con estos lyreings increíbles. Que bueno, este lyreing también me lo recomendaron ustedes, me encantó. Es Burberry, London, con CK1 Shock. Dos fragancias que tienen como común denominador la nota de tabaco. Ambas ideales para otoño-invierno. Tenemos un tabaco dulce, delicioso, riquísimo en ambas presentaciones. Tenemos como que la misma vibra, sin embargo, huelen diferente. No la puedo destapar. Bueno, vamos a darle fuerte a los gatillos como nos gusta. ¡Wow! Huele muy, muy rico. Fíjate que este, el Burberry London, tiene un tabaco un poco más, un poco más elegante, un poco más maduro. Pero el aroma dulce que contiene de haba tonka, se siente un dulce no tan, tan juvenil. O sea, es un dulce reservado. Es un dulce que está combinado con las especias, ¿no? Y lo cual lo hace muy varonil y un poco, como no para tan chavitos. Esta está un poco más madurona. Esta sí está muy juvenil. Tenemos un tabaco dulce, delicioso, con vainilla, algo de especias, canela. Acá también tenemos canela, tabaco. O sea, tienen como que ciertas similitudes. Aquí tenemos vainilla, pero no huelen igual, huelen diferente. Aquí sí tenemos un tabaco juvenil, juguetón, muy rico. Acá es un tabaco más maduro. Entonces, lo que quería yo es ver qué pasaba al momento de mezclar estas dos. Porque se me hizo una muy buena recomendación. Y la verdad es que sí, quedó buenísima la mezcla. Wow, 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 wow. Tenemos, los dos aromas me encantan. De hecho, desde mi punto de vista, creo que este es el mejor CK One. Aunque no huele para nada igual al original. Pero bueno, este es espectacular. Este, sobre todo, es la Navidad embotellada, ¿no? Es dulcecito, el tabaco, se siente algo frutal, aunque no tiene frutas. Es una maravilla esto. Y esto también me encanta. Entonces, fusionamos los dos y tenemos un aroma delicioso. Cumplidos no te van a faltar. Ambas son fragancias por las que te han cumplido solas, por su lado. Juntas, no, son una bomba. La traigo puesta y estoy emanando un tabaco dulce delicioso. Que, híjole, lo recomiendo ampliamente, ampliamente. Prueba, prueba este layering. Si las tienes, no te la pierdas. Vas a ver que, híjole, te va a encantar a ti y a la gente que te rodea. ¿Cómo hice este layering? Primero, me apliqué esta. Fueron seis sprays. Esta fue la que usé como base. Y encima, porque esta es más ligera, me puse CK One Shock. Esta no tiene tanta duración. Entonces, no sé si durante el día la tenga que reaplicar para que amarre más este layering. No lo sé. Es un experimento. Pero bueno, quizás más adelante ya se los contaré. Déjame en los comentarios qué te parece este layering. Recomiéndame más. Vamos a cerrar el año haciendo mezclas locas. Bueno, de hecho, al final de año voy a salir de viaje y me voy a llevar unos perfumes. Probablemente más bien cierre el año con esos perfumes. Pero bueno, ya veremos. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. ¡Y música!